No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobre el aire. No quiero estar así, si tú no estás la gente se hace nadie, si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te va, no quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí me falta el sueño, no quiero andar así. Latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te va. Derramaré mi sueño si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño. pasearé un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. Si tú no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te va. ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Gracias.